Sean bienvenidos regulares. Los problemas que Guatemala y Belice tienen se remontan a hace muchas décadas, estos han generado tensiones entre ambos pero, en la actualidad por fin parece que todo será resuelto, pacíficamente claro, por medio de la Corte Internacional de Justicia, pero, ¿no se han preguntado quién ganaría en caso de que entrarán en guerra por una u otra razón? Si esa pregunta pasaba por sus mentes, están de suerte porque hoy veremos quién tiene el mayor poder bélico, entre otras cosas. Y recuerden que muchos datos son solo de referencia, y mis conclusiones no tienen por qué ser una verdad absoluta. Sin más que decir. Empecemos viendo el poder de Guatemala, entre los dos países Guatemala es el de mayor tamaño con 108,889 kilómetros cuadrados, igual en población con alrededor de 17 millones de personas en 2021 y economía con un PIB de 85.99 miles de millones de dólares en 2021. Guatemala cuenta con varios aliados ya que, al ser un país muy amigable y pacifista se lleva bien con casi todos, pero los aliados que posiblemente lo ayudarían en caso de una guerra serían los países vecinos y poco más, claro que también está Estados Unidos y otros países como Colombia, pero su postura puede cambiar mucho dependiendo el rival, en este caso el rival es belice por lo que puede haber apoyo por parte de Argentina, los aliados países anteriormente mencionados seguramente no den más que apoyo diplomático o incluso puede que económico pero ayuda militar difícilmente venga si no este país es vecinos, y tendría que ser una circunstancia muy específica, por otro lado hay tres países que ayudarían de varias formas si o si, esos son Israel, quien asegura somos su mejor amigo en Latinoamérica, a ambos países los unen lazos irrompibles y muy impresionantes, posiblemente una de las mejores relaciones entre países del mundo, esto por supuesto no excluye el ámbito militar, ya que este país fue el principal proveedor militar de Guatemala por mucho tiempo, a día de hoy aún hay fusiles, la ayuda por parte de este país está asegurada, militarmente solo si el país se encuentra en grave peligro, como una invasión. El otro es Taiwán, actualmente Guatemala es el aliado más influyente y poderoso de Taiwán, ojo, oficialmente, ya que obviamente Estados Unidos constituye un apoyo mejor. Ambos países han estrechado sus lazos de amistad, y esto se ve reflejado en el apoyo diplomático de Guatemala a Taiwán y el apoyo económico de Taiwán a Guatemala, aunque la lejanía de Taiwán y su delicada situación hace difícil que envíe ayuda militar, la ayuda económica y diplomática es segura en la mayoría de casos. Por último está Ucrania, el aliado más reciente, Guatemala durante la guerra entre Ucrania y Rusia fortaleció las relaciones de ambos países a niveles que hace unos años atrás habría sido poco más que fantasía, ahora Ucrania aprecia bastante a Guatemala por apoyarlos abiertamente, el comercio entre ambos será abierto, entre otros. Aunque la situación actual de Ucrania no permite que envíe ayuda económica ni militar, en el futuro sin duda recordarán que les dimos la mano en uno de sus momentos más difíciles. Pasemos al lado militar, la Fuerza Aérea guatemalteca cuenta con alrededor de 33 aeronaves, casi todos son únicamente para transporte y entrenamiento, pero hay alguna posibilidad de que se recupere uno o dos a 37 en casos extremos también se cuentan con varias baterías antiaéreas de numerosos modelos, pero no son muy avanzadas tecnológicamente, por otro lado se cuenta con varios radares primarios modernos y un dron también moderno. En el caso del ejército de tierra, no estoy muy seguro del personal activo pero está alrededor de 21 mil y los 29 mil, y la reserva tiene más o menos 65 mil. Se cuenta con algunos tipos de vehículos blindados, como el armadillo o el M113, pero el número total es muy reducido debido a que los Jeep J8 no pueden ser usados para estos fines de lo contrario la suma sería muy alta, aún así puede que se permita usarlos dependiendo la situación. En cualquier caso, el número no baja de 30 pero tampoco sube de 300, y si, sé que son cifras muy diferentes, pero no puedo decir con seguridad la cantidad exacta. La artillería está compuesta principalmente por buses de 105 milímetros, la cantidad total es menor a 100, también se cuenta con morteros de varios tipos y calibres, ya sea de fabricación extranjera o nacional pero desconozco la cantidad total. Hay un número considerable de cañones antitanque y RPG. El ejército guatemalteco tiene fuerzas de élite consideradas de las mejores del continente, y con experiencia de combate real y equipo moderno, también hay otras menos conocidas pero con equipamiento muy completo, en general la infantería convencional está bien entrenada y equipada, opera varias variantes de armas, entre las cuales hay una cantidad bastante grande de fusiles modernos, el equipo también suele incluir casco y chaleco, algunos mejores que otros, hablaré de ello en otro vídeo. Algo a destacar es que se cuenta con considerable número de dispositivos de visión nocturna y toda clase de equipo de reciente adquisición, como cascos nuevos y modernos. También se ve mucho a soldados guatemaltecos con gafas de protección polainas para cuello y guantes tácticos, pero desconozco si lo proporciona el ejército o lo compran aparte. En la armada se cuenta únicamente con un reducido número de patrulleras armadas normalmente con cañones de 20 milímetros, un buque de apoyo logístico y lanchas de intercepción. Ahora veamos al contrincante, Belice. En 2021 Belice contaba con una población de 404,915 su territorio es de 22,966 kilómetros cuadrados y su PIB era de 1.79 miles de millones de dólares. Belice no cuenta con muchos aliados, o al menos que yo sepa, pero el que tiene es un país de temer y ese es Reino Unido, un país realmente poderoso y de hecho este país tenía presencia militar en Belice hace décadas, pero la mayoría de estas tropas se habían retirado, no fue hasta 2015 que regresó una guarnición más reducida por petición de Belice, aunque ésta sirve principalmente para entrenamiento, es difícil decir hasta qué punto ayudaría Reino Unido a Belice, y en qué circunstancia, pero lo más seguro es que en caso de una invasión injustificada lo defienda. Aparte de Reino Unido y la misma Guatemala no sé de otro aliado de Belice que estés dispuesto a asistirlo. No hay mucha información sobre las fuerzas de tierra en Belice, pero, si hay algunos datos, se sabe que su personal está entre los 1.400 y los 2.000, no tienen vehículos blindados, únicamente cuentan con vehículos de transporte, tampoco tienen artillería más allá de morteros ligeros. Parece que el ejército de Belice solo cuenta con una unidad de fuerzas especiales, pero lo importante es que tiene una, eso está bien. En cuanto a los soldados rasos, no están muy bien equipados, aparte de su uniforme y al parecer chaleco, no he encontrado imágenes donde lleven casco o algún tipo de equipo como visión nocturna o similar, tampoco encontré información de ello. Sus armas son el M16 y M4. La Fuerza Aérea de Belice solo cuenta con muy pocos aviones de transporte, su cantidad total está por debajo de 10 unidades, lo cual es desventajoso. La Armada de Belice no cuenta con buques de guerra, únicamente posee cierto número de lanchas de interdicción. Ahora sí, veamos quién tiene las de ganar en una guerra. El Ejército de Tierra guatemalteco supera ampliamente al Ejército beliceño en números, tecnología y equipo, el Ejército de Guatemala cuenta con artillería y aviones que guíen dicha artillería, lo que puede ser de mucha utilidad para superar posiciones defensivas beliceñas, los blindados también jugarán un importante papel a favor de Guatemala en las ofensivas o contraofensivas, por su parte Belice no cuenta con estas capacidades o algo que las contrarreste. La infantería guatemalteca también se lleva el punto, ya que gracias a su elevado número de dispositivos de visión nocturna reinaría en las batallas donde haya poca luz, se dice que para asegurar la victoria contra las defensas enemigas se debe tener el doble de tropas, esto puede ser reemplazado por una ventaja tecnológica y de equipo, y Guatemala tiene los tres, sus tropas están mejor equipadas con cascos balísticos, chalecos de materiales resistentes y fusiles modernos y capaces como estándar, por si fuera poco, gran parte de este armamento está en perfecto estado al ser de adquisición relativamente reciente. Cabe mencionar que si Belice es el defensor obtendría varias ventajas, y dependiendo de que también logren explotarlas podrían incluso igualar la balanza, aunque sería demasiado difícil que eso pase. Viendo la armada de los dos, se puede decir que no hay mucho poder, aunque claramente esta área se la queda la armada guatemalteca, no por ser buena sino por ser menos mala XD. Aunque los buques guatemaltecos no pueden dar fuego de apoyo a tropas de tierra, solo desembarcar tropas. La fuerza aérea guatemalteca no tiene aviones de combate, sin embargo, sería muy útil para el reconocimiento y transporte, incluso se cuenta con un dron, por lo que en caso de un ataque los soldados tendrían suministros disponibles en cualquier lugar del frente si la logística terrestre no logra alcanzarlos por una u otra razón, también sería muy útil a la hora de lanzar ataques de artillería, aunque el número tan reducido no le permitiría cubrir efectivamente todo el frente. Y si se lograse tener operativo un solo a 37 sería una ventaja muy grande, porque se impediría que Belice utilice los aviones que tiene, aunque tampoco es que sean muchos. Belice también puede usar sus aviones para el transporte y apoyo logístico, pero en menor medida. Esto es muy complicado de decidir, porque predecir las medidas que tomarán los aliados de ambos es sumamente difícil, por lo que en este punto bien podría equivocarme completamente, pero, según mi información el ejército británico respondería por Belice ante una invasión injustificada de Guatemala, no solo Reino Unido, muchos otros lo verían como un acto bárbaro, por lo que Belice recibiría mucha ayuda, aunque es complicado saber hasta que punto, tal vez donación de armamento y apoyo económico, porque es dudoso que envíen una guarnición considerable en estos tiempos, aunque si llegasen a querer, si que podrían hacerlo. Pero, si Belice es quien ataca, difícilmente recibiría apoyo de Reino Unido si no es para entrenamiento, también es de destacarse la presencia de una pequeña guarnición británica en Belice con fines de entrenamiento. Por otro lado puedo asegurar que si Guatemala es quien recibe el ataque, Israel ayudaría sin titubear, ya sea con donaciones económicas y de equipo bélico, o apoyo político, Taiwán posiblemente mande ayuda económica y asesoramiento militar, y Ucrania no está en posición de ayudar, solo podría expresar su apoyo internacionalmente o similar, países vecinos igualmente no darían más que apoyo moral y acogerían refugiados de ser necesario. Lo más complicado es la situación en que ambos aliados deciden apoyar, Israel es una potencia que sobre el papel es algo menos poderoso que Reino Unido, sin embargo, en la batalla real Israel ha demostrado que puede vencer a una alianza de países más fuertes que el mismo. Ambos son potencias nucleares y ambos tienen aliados en común pero en caso de ser una guerra de escala muy pequeña, como escaramuzas alrededor de las fronteras, ambos podrían apoyar, en cambio de ser una guerra total, uno tendría que ceder y se resolvería diplomáticamente, porque los dos tienen el potencial de destruirse, en el remoto caso de que tanto Belice como Reino Unido ataquen, una amenaza de Israel podría ser suficiente para espantarlos, si no funciona la misma presión internacional lo haría, y en el peor de los casos posiblemente los países vecinos por sentirse amenazados de un apoyo, así como Argentina lo recibió en la guerra de Malvinas. En cualquier caso, me parece que la balanza está inclinada a favor del lado guatemalteco por tener más aliados, y al ser un país pacífico es más posible que Belice empiece todo. Es muy poco probable que ambas potencias decidan enfrentarse por esto, casi es fantasía, ya que se puede solucionar de formas más sencillas, pero si pasa, personalmente le apostaría a Israel. Veamos como podría desarrollarse esta guerra hipotética. Quería mostrarles una posible elección de Guatemala si decidiera combatir. Guatemala podría optar por un asalto relámpago a la capital de Belice para retirar su gobierno, debido a su superioridad en movilidad. Me parece lógico que se avance lo más rápido posible a la capital con una fuerza mecanizada y motorizada que lleve a mil soldados para el ataque, la fuerza estaría equipada con dispositivos de visión nocturna, y tratarían de llevar las batallas por la noche, y otros 3000 como reserva estratégica, Guatemala podría lanzar otras dos mini ofensivas para proteger los flancos del ataque principal, solo por si acaso, aunque no es como si el ejército de Belice tuviera el poder de choque para lanzar una contraofensiva eficaz, tendrían que limitarse a una guerra de guerrillas, pero, para su mala suerte Guatemala luchó durante décadas una guerra de ese tipo en el país. Y si, se que un asalto frontal suena muy bruto, pero tomando en cuenta la situación, o sea el número del ejército rival y la distancia, prolongar el enfrentamiento puede ser muy riesgoso. Belice tampoco tiene mucho más territorio, bases militares o ciudades importantes, por ello no creo que una guerra con maniobras de movilidad demasiado complejas o abiertas sea lo adecuado, en caso de que haya alguna posición muy fortificada en el camino a la capital creo que sería mejor que la fuerza principal los ignorara y solo se dejase una pequeña cantidad de efectivos que los mantenga ocupados para que los soldados de dicha posición fortificada no ataquen la retaguardia del grueso del ejército guatemalteco. Aunque dudo que la fuerza principal se tarde mucho en llegar, sería cuestión de días. También sería bueno establecer una línea de defensa en la frontera por si se cuela alguna unidad del ejército de Belice. Aún así quien sabe, a lo mejor Belice termina resistiendo, no se pone en duda la fuerza de sus soldados. Ambos países son geniales, y merecen respeto, aunque en mi opinión la victoria sea guatemalteca, Belice podría dar una gran batalla. En lo personal me gustaría que Belice regresara a Guatemala, y volvamos a crecer juntos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué les gustaría que pasara? Y bien, eso es todo, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Díganme en la caja de comentarios si están de acuerdo con mi análisis, y el resultado que compartí, espero verlos comentar. Hasta luego.